Yo vendía dulces. Usted le puede dar chamba con los ojos cerrados, ¿eh? Y no es que lo diga yo que soy la madre. Puede ir al barrio donde vivimos y preguntarle a todo el mundo. Ahí le dirán quién es Nandito. Me va a perdonar que le haga tantas preguntas, pero como para emplear a una persona hay que ser muy cuidadoso. Debo tomar algunas referencias. No, usted investigue todo lo que quiera, señorito. No, Nandito, nunca, ni aun cuando pequeño, le robó nada a nadie. Ay, no, Dios lo libre, ¿cómo cree? Ni un alfiler. ¿Qué es lo que está haciendo en su casa? Bueno, está limpiando un terreno y... ¿Trabaja muchas horas? Sí, bastante, más de lo normal. Ay, él estaba loco por conseguir una chamba, fija. La Virgen de Guadalupe, Diosito, se lo pague. Usted no se imagina lo que vale, mi hija. Usted lo tuvo ya mayor, ¿verdad? Échese pa' acá, señorito. Como usted se ha portado tan bien conmigo, le voy a decir algo que no quiero que oiga nadie. Nando, Nando, Nando no es mi hijo. Entonces, usted... Yo lo crié desde chiquito, desde recién nacido. Y lo quiero como si fuera su madre. Más que la verdadera madre. Porque yo nunca hubiera hecho lo que hizo esa vieja loca. ¿Qué fue lo que hizo la madre de Nando? Me lo regaló. Lo quiero como si fuera su madre. Más que la verdadera madre. Porque yo nunca hubiera hecho lo que hizo esa vieja loca. ¿Qué fue lo que hizo la madre de Nando? Me lo regaló. Dios mío. María. Me lo regaló como quien regala un perrito. Y fue en un parque. Señora, ¿qué le pasa? Usted como que tiene una fatiga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! Ya, ya, abuela, ya. No me diga que no andaba con Nando porque te dio una... Ya te lo dije. Ya estuvo suave, abuela. Sí fui con él, pero después nos separamos porque yo no quería meterme en broncas. ¿Cómo que en bronca? Nando andaba buscando lana para las medicinas de su jefa. Y como no conseguía, se le ocurrió meterse a robar en una casa. Mentiroso. Nandito no es capaz de hacer algo así. De ti sí lo querría. Pero de él no, fíjate. Pues hasta quiso convencerme que lo acompañara. Yo tenía una casa vicenteada. Yo le dije que no y él se pintó solo a robarla. Si tiene dos días en el parecer, segurito que lo agarran robando. Y debe estar detenido en una delegación. No. No lo puedo creer, manota. Ay, abuela. Si el chavo no es tan santo. Y debe de andar metido en algo bien grueso. Pero ten por seguro que yo no tengo nada que ver, ¿eh? Bueno, ¿qué onda? ¿Hay lana o no? Mejor lárgate, manota. Soy demasiado consentidora contigo. Pero ya me estoy cansando. ¡Lárgate de mi vista! ¡Lárgate! 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 Vaya, por fin te encuentro Ya, ya, tranquilícese Menos mal Dios mío ¿Qué pasó, señorito? ¿Se impresiona mucho? No, no, un mareo sin importancia María, ¿qué será mejor que regresemos a la casa? Has tenido un día muy agitado, puedes enfermarte No, Lupe, no Lupe, quiero quedarme Necesito quedarme Sí, yo te entiendo Pero puedes venir otro día No, Lupe, no Seguramente no ha comido usted nada Eso mismo es, eso Pero no importa Ahora lo que me importa es seguir platicando con doña Agrippina Bueno, está muy bien Si se le ofrece algo, no tiene más que avisarme Con permiso Ahora, señora Síganme contando Por favor ¿Cómo le regalaron a Nandito? ¿Cómo? Me lo regalaron cuando estaba recién nacidito Entonces yo tenía mi pierna buena Caminaba de un lado pa' otro Por todititas las calles de México ¿Sabe qué hacía? Vendía dulces ¿Qué me dijo? El día que me regalaron a Nandito Yo estaba bastante cansada de dar vueltas Y me senté a descansar en la banca de un parque Al ratito llegó una chamaca muy jovencita Con un bebito en los brazos Un recién nacido Yo como siempre he sido bien metiche Pues me puse a hacerle gracias al escuincle A Nandito ¿Y qué cree usted que me dijo la muy mala entraña? ¿Qué, Irpina? ¿Qué le dijo? Algo así como ¿Le gusta? Pues se lo regalo Te veo bastante cambiada Es que ahora tengo dana, papacito ¿Y eso? ¿Conseguiste una chamba mejor o te sacaste la lotería? Ni una ni la otra Pero tengo bastante lana ¿No sabes cuánto te he extrañado, Penelope? Parece mentira cómo se le meten a uno las mujeres en el corazón El trabajo que cuesta sacarlas ¿Me estás halagando el oído? ¿Por qué lo piensas? Porque después de que nos peleamos no anduve detrás de ti Penelope uno tiene su orgullo, su amor propio Últimamente estabas muy celosa Y no me podía mover sin que me llamaras un escándalo Es que tampoco podía seguir aguantando lo que hacías, papacito Ella después lo dejó conmigo, dice, para irse a comer algo Y hasta el sol de hoy Por eso le tengo tanta lástima y tanto cariño a mi chamaco Porque al pobrecito lo regalaron Y a esa No la volví a ver nunca más María, contrólate Ay, señorita Muchas veces cuando veo a mi pobre Nando desfalleciendo del cansancio Y yo sin poder hacer nada por ayudarlo Pienso en esa mala madre ¿Sabe? Ella ahora debe de tener más o menos la misma edad que usted No le dijo nada más ¿Por qué otra cosa? Ay, claro, ya me estoy acordando Me dijo Se llama Fernando María, por favor, mira cómo estás Lupe, Lupe, ya no puedo dudarlo Maldito Maldito Es mi hijo Será posible, Dios mío Yo no puedo creerlo, Veracruz Pero el sinvergüenza de mi nieto dice que eso le dijo Y que estaba desesperado A veces la desesperación nos hace cometer locuras, caridad Pero no te imaginas cuántas delegaciones visité Y en ninguna me dieron noticias de Nandito Pero no le hagas caso Esa es mala intención del manotas Por sí o por no voy a seguir indagando De todas maneras No puedo quedarme cruzado de brazos Sin hacer nada cuando ya pasan dos días y el chamaco no aparece por aquí ¿Qué llora? ¿A poco se emocionó tanto con lo que le conté? Sí Es que Es que yo también Yo también perdí a mi hijo Y me siento triste Por eso es que Nandito le cae también Claro Además puede ser porque el chamaco renueve Que él no sabe nada de su origen Ay no, Dios me libre, no sabe nada Yo nunca se lo dije Porque sé que le va a dar mucha tristeza Día que le va a dar mucha tristeza ¿Qué llora?